¡Buenas noches, Bogotá! ¿Qué pasa? ¡Bamba Estéreo Indecat! ¡Arriba! ¿Quieres que te tenga pa' que me venga? ¿O quieres que me vuelva rica pa' que te mantenga? Dile a todo el mundo que estás con una hembra No tienes un juguete nuevo pa' que te entretenga ¿Quieres que te tenga pa' que me venga? ¿O quieres que me vuelva rica pa' que te mantenga? Dile a todo el mundo que estás con una hembra No tienes un juguete nuevo pa' que te entretenga Tenga, 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 tenga Yo soy caribbean, pan, puera elegancia tropical Que te mete en tu sentido, que no te deja parar Que te mete en tu sentido, que no te deja parar Y que no te deja parar Y que no te deja parar Y que no te deja parar Yo quiero ser tu frase favorita Despierta por la noche y grita y sécate esa lagrimita Y agárrame la mano mientras dormimos y sudamos Su ruido y sin reclamo, va a flotar en la madrugada Si está mojada, si sabe que pasa nada Como en las películas de horror Pasión, dolor, sueño de que te enamoras Siguiendo mis instintos animales Que no son normales Sé que tengo cuando tú de la sombra sales Y te miro y me miro y me quito el vestido Una vez más, sin luces y sin testigos Muévete como sueles moverme Demasiado lento como para dolerte Dime que estás sintiendo lo que yo estoy sintiendo Dime que es verdad Que no son inventos Que me invento cuando duermo Ay que me invento cuando duermo Ay que me invento cuando duermo Ay que me invento cuando duermo ¿Cómo está el Power esta noche? Quiero escuchar el Power esta noche, Bogotá. ¿Cómo está? し Caribe Apabüe, elegancia tropical Que se meten en tu sentido que no te deja parar Qué suelega parar Y que no tenga que parar Y que no tenga que parar Y que no tenga que parar